¡Suscríbete al canal! Hoy te acabo de traer un peluche, yo lo traje hasta empacado, Juan David y su peluche, todos trajimos peluche, ay el peluche, te has recupado, yo te voy a acordar de eso, a mi me acordaron los hiró, es el suyo, no, es de los dos, era de por parejas, yo me quedé así, yo no te entiendo man, yo no te entiendo, oye al fin de hermanos, se agarran por todo, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, estoy pendiente de que te llevo la pelea, don Jacinto es el que primero tiene que ir a pelear, oye, el teléfono allá en la cabeza, es que esta es la falsa es que él me vende boletas falsas, me entiendes, no, si, esa es la suya, buenas 6, 15, 16, 17 ¡Adiós! ¡Adiós! 9, 16, 17 ¡Aún más! ¡Gracias a nuestra familia Zoom! ¡Gracias a los Brazos! ¡El Atlánticos Paraguay! El de nosotros se perdió ¡Pilo, pito, pito! ¡Pilo, pito, pito! ¡Pilo, pito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo agarró! ¡Eba! 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 Gracias ya, gracias ya. Bueno, volvió el tigre, perro. Volvió el tigre de Amal. El tigre de Amal. Esperemos que juegue unos 25. ¿Dónde haga gol hoy? No, la idea es esa, ¿no? Por ahí que remate el partido y vamos a ver. Ojalá la empoque. Estos rivales son duros. No, estos rivales complican, complican. Sí, no, y Panto está peleando entre los ocho, me parece. O sea, todavía, Panto tiene todas las chances. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Marica, está relleno, está relleno. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Ojalá la empoque. Ojalá la empoque. Ojalá la empoque. Es la patria, muchachos. ¡Vamos a ganar una vez más! ¡Ya sé que eso no hay caer! ¡Vamos a ganar una vez más! ¡Arrancó! ¡Leo y se viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Leo! ¡Su Leo! ¡Su Leo! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Malo güey! ¡Ramírez! ¡Ay, ay, ay! ¡Leo! ¡Uy! ¡Se la dieron acá a Córdoba! ¡Uy! ¡Bien! ¡Se viene a Anil Moreno! ¡La metió a Anil Moreno! ¡Sacase! ¡Uy! 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 ¡Qué control de Ano! ¡Y se la metió a Jader! ¡Jader la para! ¡Ay, Jader! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pasa eso! ¡Aaaah! Uy una chilena ahí Uy que ade No confió en el huevo Se la abrió a Danovis La metió Valeo No lo dejaron Es que va Córdoba Están ahí Se animan Engánchelo Uy Uy que control Chicle No enganchelo papi Tanta magia que tiene Y no la engancha La metió al segundo pat Ay marica No fue Fergui Entró, no entró No entró No entró No entró No entró No entró El San El San La está pidiendo El Bar El Bar No entró No entró Se la metieron Se la metieron allá a ese lado Y se viene Engancharon Le quedó a Kevin Lontoño Saco Montero Dos minutos La metió otra vez a Danovis Y Córdoba otra vez Es que ese no alza la cabeza bien pero no la termina bien marica Se acabó el primer tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta yo! ¡Estoy orinando! ¡Donde haga gol! ¡Eres el primer gol! ¡Marica! ¡Se cae al estadio! ¡Vamos Marcao! ¡Marica! ¡Casi el rulos! ¡Tengo un palpito weón! ¡Tengo un palpito! ¡Está bien! ¡Ay palco! ¡Ay palco! ¡Ay palco! ¡Como cabe sea weón! ¡Que hermoso! ¡Gol! ¡Te lo dije! ¡Gol! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pantilla que estaba haciendo! ¡No! 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 ¡Estoy aquí esperando el gol del tigre Falcao! ¡No! 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 ¡Qué cocao! ¡Nah, amigo! ¡Ya sale a un... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.